Las personas que manejan motocicleta tienen que pagar el marchamo cada año. Con el pago del marchamo se paga lo que conocemos como el seguro obligatorio de automóviles, el SOA. Eso le va a cubrir 6 millones de colones en caso de algún accidente que la persona quede herida y entonces le dan la atención en lo que se llama el hospital del trauma o en algún albergue del Instituto Nacional de Seguros. En la ruta 27 hubo un accidente que de milagro se salvó un motociclista. Cuando iba acercándose hacia Multiplaza con sentido de Escazú, Santa Ana, pues las condiciones de la carretera no eran mejores y vamos a ver lo que pasó porque la moto terminó en un precipicio. Este viernes el país alcanzó la cifra de 166 motociclistas fallecidos en carretera en todo el territorio nacional. Estas imágenes corresponden a accidentes de las últimas horas, como en Escazú, donde un ciclista casi pierde la vida, o en la ruta 32 y también en Purral de Goico, Echea, donde se presentaron estos accidentes en moto, donde motociclistas y jóvenes se suman a las cifras de los heridos que están convalescientes o recuperándose en los hospitales del país. Uno de estos casos sucedió recientemente, el 9 de agosto anterior, el miércoles, hace ocho días, en Santa Marta de Batán, de Matina de Limón. La víctima fue un vecino de la zona llamado Don Jaime. Ese día, él viajaba en su motocicleta y cuando pasaba por el puente que comunica a las localidades de Leite y Santa Marta, no logró tomar una curva y terminó cayendo al fondo del río, alrededor de siete metros. El impacto hizo que curiosos y vecinos se aglomeraran para conocer el estado de salud de Don Jaime. Por lo general, los motociclistas y los procesos judiciales son complicados y difíciles. Hay un proceso para determinar quién tiene la responsabilidad del accidente, pero luego hay otro proceso que se llama ejecución de sentencia, que es otra demanda aparte para ir a cobrar eventualmente, ahora sí, los daños y perjuicios económicos sufridos. Las personas que manejan motocicleta tienen que pagar el marchamo cada año. Con el pago del marchamo se paga lo que conocemos como el seguro obligatorio de automóviles, el SOA. Eso le va a cubrir seis millones de colones en caso de algún accidente que la persona quede herida y entonces le dan la atención en lo que se llama el hospital del trauma o en algún albergue del Instituto Nacional de Seguros. A la llegada de la Cruz Roja, el hombre fue valorado y presentaba múltiples traumas en extremidades y torso, pero sobrevivió a la caída de forma inexplicable. La realidad es que el viacruz ilegal en los casos que se juzga a los responsables de un accidente son parte de los largos procesos que viven las víctimas y fue lo que motivó la caída al fondo del río. Pareciera que la velocidad vuelve a jugarle una mala pasada a los conductores. Gustavo Retana, Alerta 8.